¿Ya habló usted directamente con su prima? De que ella podía buscar ser candidata al gobierno de Chiapas. Entonces, con Zoe hablé y respetuosamente le mandé a decir que eso no. Y ella después aclaró, sin embargo, no quiero que quede la ambigüedad, la duda. Ya ven cuántos malquerientes tenemos. Cada vez se tiene que ser más claro, más tajante. Por eso ofrezco disculpas a todos. Porque si matizo, si se habla entre líneas, no se entiende. Ahora sí que a veces tiene uno que caer en el maniqueísmo. ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? Para que no se preste a malas interpretaciones. No se puede a veces el justo medio. Y ser indefinido, gelatinoso. A mí me dicen, mi viejito y chocho en las redes, ¿no? Sí, estoy viejo, pero no soy guango. O sea, este... ¿Qué es distinto? Además, lo de eso de la vejez es un estado de ánimo. ¿Cuántos jóvenes piensan como gente mayor? ¿Y cuántos adultos mayores son unos chamacos? Con deseos de vivir y con alegría, sin amarguras. Con mucha inteligencia y fortaleza física. De eso es relativo. Lo más importante es ser consecuente. Eso es lo más importante. Y honesto. Eso es lo que hay que considerar más importante en la vida. Mira, no sé si ahora, porque me pidieron una entrevista, si no, pues, aprovechamos. Los de telereportaje, que iban a cumplir años. ¿Por qué no te enteras? ¿Es hoy? ¿Cuántos años? Sí, más de 60. Es un programa de radio que inició un abogado, una gente buena, en Tabasco, Jesús Sevilla Zurita, cuando la radio era un verdadero medio de comunicación. Porque no solo se daban a conocer noticias o había entretenimiento, sino también se utilizaba para enviar mensajes. Como había mucha incomunicación física. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Desde el 58. Desde el 58. Cumple 65 años. Ese programa. Entonces, se usaba mucho para servicio social. porque Tabasco estaba incomunicado, no había carreteras, no había tren. También, toda la comunicación era por ríos y por mar, por barcos. Luego llegó el ferrocarril, 1950. O sea, primero fueron barcos. También fue una época extraordinaria. Duró siglos. En ese entonces, vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Por eso a veces no se entiende, ¿no? Y se piensa de que en ciertos lugares está la cultura, el arte. Sí, pero por siglos, la cultura universal, la literatura, llegaba a los puertos. Entonces, no había aviones. Entonces, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tampico. Eran puertos y ciudades muy importantes que estaban comunicadas con el mundo. Por la navegación. Luego, en los años 50, se construye el ferrocarril del sureste. Y después, al sexenio siguiente, porque el que inaugura el ferrocarril del sureste es el presidente Miguel Alemán. Y don Adolfo Ruiz Cortines es el que inaugura la carretera a Villahermosa. Entonces, si estamos hablando del 56, ¿no? 58. Yo tenía 5 años. Cuando empezó el señor con su programa, telereportaje. Desde muy temprano, 5 o 6 de la mañana hasta las 9. y era el programa más escuchado en Tabasco. Uno iba caminando en Villahermosa por una banqueta y lo hubo uno escuchando. Porque en todas las casas tenían prendido el radio. un fenómeno de la radio y de la comunicación. Y afortunadamente, los hijos fallece el Ministerio de Sevilla y los hijos continúan con el programa. Y les mando pues una felicitación y un agradecimiento. Porque cuando comenzamos la lucha, que todo estaba cerrado, imagínense, allá, que no se movía ni una hoja del árbol de la política, si no lo decidían en la Quinta Grijalva. el señor Sevilla me abrió los espacios en el 88. Estaba muy preocupado porque yo tomé la decisión de abrir brecha, de abrir camino. No había tradición, no había cultura democrática, en Tabasco, como en otras partes del país. Era un partido único, dominante. Y se llegaba a considerar de que era hasta ilegal ser opositor. Y él me ayudó mucho porque transmitía nuestros boletines sobre los lugares que yo iba a visitar en el 88 y más que fuese mensajes de apoyo, de propaganda, de publicidad. Era para que la gente pues aceptara de que era una actividad legal y que no nos fuesen agredir. Y como su voz era muy respetada, Chicoche tiene una canción que dice ya lo dijo el licenciado en el telereportaje. Hasta la podemos poner, pero no. Este, entonces me ayudó mucho en eso cuando íbamos pueblo por pueblo, pueblo por pueblo. y les mando pues un saludo a toda la familia, a los trabajadores de este medio de comunicación y si me dan permiso no.